Guadalajara logró su segundo triunfo en la pretemporada luego de imponerse por marcador de 3x1 al Tampico Madero del Ascenso MX en duelo amistoso. Los goles de la diferencia de este enfrentamiento de cuatro tiempos de 30 minutos, disputado en las instalaciones de Verde Valle, fueron obra de Oribe Peralta y José Juan Macías, quien metió dos. Para el sábado 28 de diciembre, también en Verde Valle, jugarán con Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. CC por Antarctica Films Argentina